Bueno, llegó el conquistador Freddy Monción Vaya bien, vaya bien Le gusta al maestro William Jerez y Antonio Eugenio La gente a mí me pregunta, hombre qué es lo que te pasa La gente a mí me pregunta, hombre qué es lo que te pasa Que te ve tan distraído cuando sale de la casa Y yo le digo, mi hermano, no te lo puedo contar Porque si yo se lo cuento, usted sale a comentar Porque si yo se lo cuento, usted sale a comentar Que quería locao, que quería locao No sé por qué, pero que quería locao Que quería locao, que quería locao No sé por qué, pero que quería locao Que quería locao, que quería locao No sé por qué, pero que quería locao Que quería locao, que quería locao No sé por qué, pero que quería locao Que quería locao, que quería locao No sé por qué, pero que quería locao Ay mamajita, que ni alocao, que ni alocao, no sé por qué pero que, que, que ni alocao Le gusta a mi amigo Rafael Batista, Expedito Tavera Vaya bien, vaya bien He buscado una respuesta y no la pude encontrar, he buscado una respuesta y no la pude encontrar Hasta me está haciendo daño lo que yo vengo pensando, hasta me está haciendo daño lo que yo vengo pensando Que todo el que me pregunta, solo puedo contestarle, que todo el que me pregunta, solo puedo contestarle Que ni alocao, que ni alocao Que ni alocao, que ni alocao, no sé por qué pero que, que, que ni alocao Que ni alocao, que ni alocao, no sé por qué pero que, que, que ni alocao Así es que vengo ahora Vaya bien, vaya bien Ay mamarita, mamarita Pre-dimensión, pre-dimensión Ah pero va a seguir Mucho dice que es muy grande lo que a mí me está pasando Mucho dice que es muy grande lo que a mí me está pasando Que a todo el que me pregunta solo puedo contestarle Que a todo el que me pregunta solo puedo contestarle Que diáloga, que diáloga No sé por qué pero que diáloga Que diáloga, que diáloga Que diáloga, que diáloga No sé por qué pero que diáloga Que diáloga, que diáloga No sé por qué pero que diáloga Y me volví loco, me volví loco No sé por qué pero que me volví loco Y que diáloga, que diáloga No sé por qué pero que diáloga Que diáloga, que diáloga No sé por qué pero que quería locao 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 No sé por qué pero que quería locao